No tiene el título más importante que diera hace minutos a nuestro grupo periodístico, el secretario ejecutivo del CIPROSA, Ariel. En octubre comienza la vacunación para menores de 18 años y hasta 12, en general, sin comorbilidades, con vacunas Moderna y Pfizer en la provincia de Tucumán. Doctor Hugo Pizzi, Omar Noble, Ariel Gustavo Guerra, Ángel Suárez, buen mediodía desde Tucumán para usted. Pero qué gusto, Omar, mucho gusto, mucho gusto. El placer de estar con ustedes nuevamente. Bueno, una buena noticia para los tucumanos en particular, pero esto creo que se puede masificar en todo el país, doctor, la llegada de vacunas para ese sector etario que va de 12 a 17 años sin antecedentes médicos. Absolutamente. Y no solo eso, se está estudiando seriamente y se está esperando que actualice o que autorice a ANMAD, porque el mundo, especialmente China y la parte de Chile y Emiratos Árabes, están utilizando las vacunas chinas clásicas, Sinopharm y Sinovac para niñitos ya, de tres años hacia arriba. O sea que, fíjese que normalmente nosotros siempre nos guiamos por los trabajos y las estadísticas. Si yo me guío por lo que son los niños, toda el área pediátrica de China es más grande que toda el área pediátrica americana. Por lo tanto, está dando muy buenos resultados. Y la otra novedad que hay para los niñitos, niñitos, de dos años en adelante, es lo que está haciendo Cuba. Cuba ya está colocando la vacuna soberana 2 de dos años hacia arriba. O sea que tenemos, para cubrir de 12 a 17, tenemos las ARN que ya han llegado al país y se está estudiando lo otro que yo creo que lo van a autorizar porque la ministra Bisotti tuvo una conversación con la gente de los Emiratos Árabes que ya también están utilizando la vacuna china Sinopharm en pediatría. Y no olviden que los chilenos, nuestros vecinos, están utilizando la vacuna Sinovac. ¿Se acuerdan esa que tenía poca fuerza para los adultos? Sí, sí. Que hubo necesidad de una tercera dosis. Bueno, esa la están utilizando en pediatría también. Bien, una buena noticia para Córdoba porque veíamos un mapa, doctor, sobre el tema de la cantidad, el porcentaje de personas que reciben las dos dosis en el país. Vemos que Córdoba está en un 45,2%, Tucumán está en el 39,2%, teniendo en cuenta la cantidad de personas que ya han recibido las dos dosis. Algunos por allí se animarían a decir, y no sé si va a tener alguna relación directa con el tema de la campaña proselitista después de los resultados del pasado domingo, pero algunos estarían esperando la hora de, para decir, hemos salido de la pandemia. ¿Usted cree que estamos todavía con la guardia alta o en algún momento podemos hacer el gran anuncio, pudimos salir de la pandemia? No, todavía no. Estamos más aliviados, pero el acecho de la cepa de la India, mejor dicho, la variante delta de la India, está a la vuelta de la esquina, o sea que tenemos que estar muy atentos. Mire, yo recopilando una serie de datos para poder hablar con usted, Tomás y su audiencia, estaba viendo lo que sucedió en Suiza y en Alemania. Suiza tuvo que cerrar todas las escuelas de Basilea, las escuelas de Ginebra, las escuelas de Suri y las escuelas de Berna, además de todos los pueblos, porque empezó a circular delta y comportarse como si fuera una inundación, en todos los grupos colegiales, en todos los párvulos. Entonces, es importante que sepamos de que es una amenaza. Yo siempre cuando hablo en las conferencias de esta variante, hablo de la espada de Damocles, la famosa historia de Dionisio y Damocles, que realmente lo hizo sentar en la punta de su mesa y sobre su cabeza una espada que pendía de un hilo muy, muy frágil, pero una espada que después lo traspasó totalmente, ¿no? Quiero decirles que no ha terminado esto, al contrario, tenemos que tomar fuerzas y saber que hay que vacunar día y noche. Dos vacunas y un buen bárbico nos va a ayudar muchísimo. Acaba de salir en horas un trabajo que se hizo en Córdoba, en nuestra Facultad de Medicina, sobre cómo reacciona el organismo vacunado con AstraZeneca o con Sputnik o con Sinopharm ante la presencia de Delta. Y evidentemente hay una pequeña disminución, pero nunca deben olvidarse que no es únicamente los anticuerpos neutralizantes. El organismo vacunado también tiene unos soldados, que son como gendarmes, que se llaman la inmunidad celular, que eso no se ha dosado. Entonces quiere decir que las vacunas son excelentes, Omar. Hay que tener las dos dosis y seguir usando bárbico. Y bárbico de buena calidad, ¿eh? Aquellos bárbicos que se hacían al principio con ropa interior usada y demás no dan ningún tipo de resultado. Delta es muy contagiosa. Preocupa la cantidad de casos. Bueno, se está analizando si todos los casos en la escuela que tuvo que cerrar en Buenos Aires era variante Delta. ¿Hay muchos casos como para alarmar o por ahora está controlable esta situación? No, en general hemos aprendido muchas cosas, Omar. Hemos aprendido a aislar, hemos aprendido a sellar. Mire usted la bomba que nos tiró el señor que vino de Perú. Aislamos mil personas, cerramos cinco escuelas y lo pudimos dominar. Hubo dos muertos nada más. Y no transcurrió más allá. Pero hay que estar siempre atento, por eso no hay que descuidarse. Observe usted lo que sucedió hoy en Mendoza. O sea, muere un camionero brasileño que viene con síntomas manejando desde Brasil para llegar a Chile y ya prácticamente el organismo, el cuerpo no le dio más en Mendoza. Se interna y muere. Pero ha estado todo el camino bajándose en los baños o bajándose en los lugares donde almuerzan los camioneros con el virus. Entonces, si es un virus que usted contamina en 35, 45 segundos, imagínese usted que hay que estar muy atento. O sea, no es cuestión de olvidarse de todo, creer de que esto ha pasado. No, en absoluto. Disfrutemos de esta tranquilidad porque debo decirle que hay hospitales como el nuestro, el hospital escuela, son 10 manzanas. No tiene un solo caso de COVID interna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha disminuido notablemente, pero la Delta está ahí acechando. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Ángel Suárez le saluda. ¿Cuán importante es en la lucha contra la Delta el esquema de vacunación completo? Porque hace dos semanas, por ejemplo, leía un titular, decían 110.000 casos se dieron en un solo día en los Estados Unidos, pero ya no era tan grave el número, por lo menos en titulares. No sé, después porque no se daba internación y porque en esa zona había un esquema de vacunación completa en gran porcentaje. Y las actividades siguieron dándose, por ejemplo, en los deportes al aire libre, como ahora la NFL, con cantidad de gente en los estadios, con los jugadores abrazándose con la gente. Te digo, ¿cuál es el efecto de la Delta con la vacunación completa y sin la vacunación completa? Bueno, mire, cuando usted está vacunado con dos dosis y usa el barbijo, un barbijo bueno, de buena calidad, o dos de mediana calidad, a usted no le va a pasar nunca nada. Es muy difícil que se enferme. Ahora, cuando usted se enferma con dos dosis, no se va a morir y no lo van a internar, pero usted va a ser una fuente de infección para otros. Entonces, por eso es que hay que cortar la cadena epidemiológica. Ahora, las personas que tienen Delta y no tienen vacunas, ya hemos visto, o sea, mucha gente ya, ¿cuántos son siete que han muerto en el país? O sea, quiere decir entonces que cuando usted está sin protección, Delta arrasa. Inclusive en los otros países, al comportarse como una inundación, va tomando todas las comorbilidades, al cardiópata, al diabético, y ahí arrastra, arrastra y puede dar disgusto. Si bien es cierto que no es tan letal como ha sido Manao, por ejemplo, o la cepa inglesa de Ken. Perdón, ¿y la diferencia de Delta y Mu cuál es, doctor? No, mire, yo creo que se nos van a acabar, mientras el ser humano siga siendo indisciplinado y le permita que mute el virus, se nos van a acabar los labeciarios griegos. El asunto es así. La cepa Mu es una cepa que hace mucho que está en Colombia, ya mucho tiempo, y nunca pudo superar el 30, 31, 32%. Y pegó un salto y se clavó en Ecuador con un 13, un 12,5. O sea, yo creo que hoy, si bien es cierto que es de importancia como agravio para el ser humano, la preocupación nuestra es Delta, no es la Mu. O sea, porque la Mu, si bien es cierto que tiene algunas características que trata de eludir los anticuerpos que ya están producidos, porque es el virus que quiere persistir. O sea, usted le va poniendo diques de contención y el virus va buscando otras formas de poder transcurrir. Y así va a suceder mientras la gente aprenda a cuidarse y lo podamos dominar. Mientras tanto, cada vez que entra un cuerpo, el virus puede mutar y esa mutación puede ser delicada, importante o intrascendente. Bien. Doctor, lo último. Dos cuestiones muy particulares que recuerdo. Una de las primeras charlas que manteníamos con usted. Usted dijo que cuando venga la catarata de fabricación de vacunas de distintas procedencias, todo va a ser efectivo. Usted está dando el anticipo de lo que pueda ser la vacuna para niños de dos años, la vacuna de origen cubana. Y en algún momento usted dijo, todavía no salió vacuna de origen francés. ¿Francia ha tenido alguna participación en la elaboración, fabricación de vacunas, doctor? Absolutamente desde el primer día, pero curiosamente todavía no salgo de mi asombro. No la pueden estabilizar. Todavía no salió a la cancha la francesa. Pero ya hay muchas que han salido y evidentemente con muy buen resultado. Es tanta la producción de vacunas que es increíble, pero increíble y la que va a haber dentro de poco más, dentro de poco tiempo. Va a ser importante porque también están los pactos internacionales, ¿no? El de Nuremberg y que tiene que ver justamente con la obligatoriedad en cuanto al tema vacuna. El Congreso está analizando la posibilidad que se declare o que sea la vacuna obligatoria. Y por otro lado está la venta libre de vacunas, como se está dando en algunos países, y muchos tienen la expectativa de la llegada de Pfizer. ¿Cree que vamos camino a esos dos rumbos? Es decir, declarar que es obligatoria la vacuna y que en poco tiempo podemos tener la venta libre de vacunas en Argentina. Le voy a contar una intimidad que sucedió entre el gobierno y en el momento que se habló con el ministro que ya no está. La vacuna iba a ser obligatoria, Omar, pero hubo 150 presentaciones, algunas unipersonales y otras de grupo de personas que se negaban a eso. Entonces, ante esa eventualidad, se dio marcha atrás y se la dijo optativa. Pero hay un detalle que nosotros lo estamos notando, que es como, a ver, para emular un poco al premio Nobel de Literatura de Winston Churchill de los cinco libros que escribió cuando terminó la guerra. El cerco se cierra. Porque usted va a ver de qué hay fábrica que no lo dejan entrar a trabajar si no está vacunado. Hay provincias que no le permiten entrar a trabajar, no pierde el cargo, pero no le pagan el sueldo si no está vacunado. Entonces, hay restaurant donde dicen los carteles en la puerta, acá está vacunado el dueño y los mozos. Necesitamos que los parroquianos se vacunen. Y hay pequeñas municipalidades que no lo dejan hacer trámite si no está vacunado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar lo que estaba pasando en Francia. Francia, muchas manifestaciones antivacunas y demás. Llegó Messi y había una cola de nueve cuadras para vacunarse 45.000 personas para poder entrar al estadio. ¿Me está captando el concepto de cómo reacciona la gente? Entonces, la gente tiene reacciones que realmente... Ahora, de todo modo, yo personalmente, esto ya es una cuestión familiar entre ustedes que han nacido un afecto permanente desde la primera vez, les digo que es realmente irresponsable personas que tienen la posibilidad de vacunarse y la están eludiendo ante el desafío de lo que puede ser Delta que es probable que le dé un disgusto espantoso. Doctor, disculpe, porque la pregunta tal vez pueda pecar por inocente, porque me lo comentaron, pero estoy hablando con un especialista y como usted dijo en su momento, en los primeros, y lo está ratificando ahora, va a haber una cantidad grande de vacunas en todo el mundo. Me comentaron, y querría saber si es cierto o no, que ya Israel está experimentando y tal vez para el año que viene incluso salga la vacuna oral con un par de gotas en la lengua podría ser una inmunidad tanto como cuando le colocan en el brazo. ¿Es verdad que están trabajando sobre eso ya en Israel? Sí, sí, están trabajando ya hace un tiempo bastante largo. Y claro, y van a salir los rusos también. Los rusos están trabajando, mire, les voy a contar dos detalles de la reunión de hasta ese momento. Dentro de unos días, Rusia va a adaptar la Sputnik de 12 a 18, y Rusia está trabajando en un aerosol nasal que lo está desarrollando rápidamente, en cualquier momento va a aparecer. No, el mundo ante la demanda, no olviden ustedes que son los empresarios, son empresas. Entonces, cuando ves la posibilidad de hacer algo que valga la pena y que va a tener demanda, pero vamos a encontrar infinidad de cosas. Aerosoles, oral, inyectables y demás. O sea, por lo tanto, va a haber muchas vacunas. Sin embargo, debo comentarles que en algunos países de África, Shad, la costa de Marfil, Malí y demás, hay lugares donde no hay una sola vacuna puesta o más. Sí, sí, doloroso también. Esto también ha mostrado la asimetría entre los países pobres y los países ricos y países emergentes. Pero también va a depender, como bien decía usted, de fortalecer el tema cultural, el tema educativo, porque uno no sabe si es la última pandemia que vivimos por este tema del cambio climático. Y si no tenemos una responsabilidad individual para luego sumarlo a lo colectivo, tal vez estemos saliendo de una pandemia y próximamente estemos entrando en otro. Por eso digo, la responsabilidad individual para ir sumando y estar preparado para lo que se viene, ¿no? Absolutamente. Tomo su enunciado y adhiero totalmente a él. Nuestros libros, que tienen más de 25 años, hablan de lo que usted está diciendo. Las epidemias van a seguir existiendo y el que crea que esta es la última está desinformado, porque ha sido tan agresiva la acción del hombre sobre la naturaleza que de ahí vino el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación. Y hay algunos que se los comen, como los chinos, que se sacan a los burciélagos de su hábitat y se los comen. Pero si usted analiza un poco la ruta, va a encontrar que hay comadrejas que se cruzan, zorros que se cruzan, en barrios alejados hay lechuzas o liebres que cruzan de noche. Los animales le han roto su nicho ecológico. Entonces el animal viene y se acerca al hombre con sus virus, con sus riquezas, con su bacteria y con sus hongos. Entonces las epidemias van a seguir. Doctor Hugo Pisis, profesor y amigo de la casa, un abrazo. Adiós querido, buen día, que ande muy bien. El doctor Hugo Pisis de la provincia de Córdoba para América HD. Faltan 10 minutos para la hora 13. Se está repitiendo la historia de ayer. Así. Sube la temperatura. No, no, así además pasa el tiempo. Ah, sí. Levante un poquito la música, Pablito Apaz, de la 10, porque ni siquiera a Ricardo Daniel lo saludamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!